Bien no se lleva. Después Will Mead pidió disculpas, ¿vamos a verlo? Sí, recibió un premio por la película de las hermanas Williams, sí, ganó un Oscar, y cuando sube a recibir el premio, también pidió disculpas, mirá. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Richard Williams was a fierce defender of his family. In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. I'm being called on in my life to love people and to protect people and to be a river to my people. I know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. and you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D, Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. That's what I want to do. I want to be an ambassador of that kind of love and care and concern. I want to apologize to the academy. I want to apologize to all my fellow nominees. Well, there is a moment in which Will Smith goes up to the stage because he wins the Statuella as best actor for King Richard, in the movie of the sisters Williams. One of the great awards of the night, actor. Important. The award winner will win Will Smith. The stage asks for what had happened with Chris Rock. A ver, algo que nos llama la atención a nosotros desde acá, que lo estábamos charlando fuera de cámara. Está todo guionado, Marce. Vos lo decías, lo decíamos. El chiste estaba guionado. O sea, alguien autorizó que se haga ese chiste. Y otra cosa que llamó la atención, vos sabés que cuando se van a la tanda, después de este momento, vuelven a pasar el corte del cachetazo. O sea, la... Bueno, porque obviamente esto fue lo que se habló de los premios, ¿no? Y de última también busca rating, ¿no? Yo pensaba, obviamente, el tema del rating, pero vos tenés una señal que está emitiendo... Varios actores se acercaron a Schmitt, digamos, de alguna manera... Sí, lo fueron a consolar y un poco como a frenarlo. A consolar, porque bueno, él estuvo llorando, ¿no? Sí, sí, estuvo llorando y como que lo fueron ahí a... Sí, que hicieron un aprovechamiento de ese hecho imprevisto, ¿no? De la transmisión de los Oscars. Marce, Jimi, a todo esto, ¿hubo alguna disculpa de parte de Chris Rock de manera pública o no? No, no, lo que sí, en un momento se estaba pensando, contemplando. Al contrario, quizás, lo que se decía es que haga una denuncia él. No, no, no está confirmado, pero en un momento se contempló... Es un chiste de mal gusto también lo que hizo, lo que dijo. Si está guionado o no, uno tiene criterio para tener autoridades. ¿Querer decirlo o no? Sí, no lo sé, porque cuando aceptás ahí, viste, tenés que aceptar la regla del juego, hay un guión y lo tenés. Claro, pero si te acercan, Marce, te acercan el guión. Esto lo ensayaron 80 veces antes, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo. Lo ensayaron 80 veces y vas a decirlo por más que sea un desubique. Claro, para mí mismo. No, evidentemente, además, había una historia entre ellos y se quiso aprovechar esa historia para hacer un chiste, algo, pero bueno, de muy mal gusto. Muy mal gusto. Y la reacción que estuvo Will Smith.